Bueno, continuamos aquí con la comunidad en el barrio Sarasota, donde siguen llegando denuncias de estos ciudadanos que han sido víctimas, según ellos, de estafas. Muy buenos días, regálenme su nombre. Marco Antonio Moki. Bueno, don Marco Antonio, ¿qué fue lo que le pasó a usted con este celular? Pues que a mí me dijeron que era para los de la tercera edad que me iban a dar ese y me hicieron en la parada con el celular. Yo venga viejito que les vamos a dar uno a los de la tercera edad y un es como se deja comprar. Bueno, le regalan un celular de una gama muy baja y ¿ya les llegó factura o algo? No señor, yo también, como me lo entregaron, así está. Bueno, acá hay una denuncia, ya quiero mostrarle, ante la URI, se acaban por estafa agravada contra algunas personas y pues la empresa que aseguró, la empresa de celulares aseguró que ya está investigando con esas facturas, va a hacer una investigación profunda y van a mirar si son falsos funcionarios. Los que llegaron aquí engañaron a las personas porque las empresas nunca aseguran, ellos están en esa promoción de regalar celulares. Regálame su nombre. Jesús María Castaño. El 22 de marzo, el 22, 23 de marzo, llegaron unas personas vestidas de claro regalando celulares. Entonces nosotros nos dijeron que firmáramos, que poníamos la huella y nos tomaron fotos y todo el proceso, pero no nos dejaban leer lo que ellos nos hicieron ahí en la huella. Entonces ahí es, para mi concepto, es una estafa muy, mejor dicho, nos cogieron ahí como yo no sé, prácticamente no sé la palabra prácticamente para hacerlo. Tranquilo, muchísimas gracias, pues son algunos de los ciudadanos que han llegado hasta aquí, hasta el rector ubicado en la localidad, Rafael Uribe Uribe. Quiero mostrarle todas las personas que siguen llegando con estos celulares de gama baja y que han sido estafados por parte de estos ciudadanos. Según ellos han sido estafados, ya estaba una investigación judicial y también la empresa están investigando qué fue lo que sucedió para darle una respuesta pronto a estos ciudadanos que se ven afectados por estos celulares. Entonces, terminemos aquí con, bueno, regálme su nombre nuevamente. Hilda Largo Vargas. ¿Muña Hilda, su factura por cuánto llegó? Casi cinco millones de pesos. ¿Y le llegó diciendo qué? Que me presente a Claro hoy y a ver cómo arreglábamos. ¿Y usted va a pagar? No, señor, no voy a dar un peso, porque yo no tengo plata y estoy recién operada y no tengo plata. ¿Usted hizo llamadas o algo para que le ponen cinco millones de pesos? No, señor, yo, vinieron acá al barrio. ¿Firmaron documentos y no los leyeron? No, no dejaba leer, no dejaba leer. Bueno, muchísimas gracias. Pues la recomendación que se le hace a los ciudadanos es que no se dejen engañar, pues que no le pase a usted. Siempre que vaya a firmar un documento hay que leerlo, hay que revisarlo, no firmar documentos en blanco porque podrían ser víctimas de estafadores. También las autoridades aseguran que están investigando, ya está la anuncia penal y la empresa mencionada también está haciendo una investigación profunda porque ellos aseguran que no regalan celulares y siempre hay que leer la letra menuda. Me despido desde el sur de la capital, regreso con ustedes.